Número 32, que se extiende sobre el noroeste del territorio nacional, ha provocado lluvias muy fuertes en Baja California. De acuerdo con un boletín de la Dirección Municipal de Protección Civil, se estima que la tormenta dejará entre 25.4 a 76.2 milímetros, por lo que el Consejo Municipal de Protección Civil emitió el estado de alerta para el municipio de Tijuana desde la tarde de este lunes y hasta las 6 horas del martes 28 de febrero. Fue localizado el cuerpo de un hombre en la colonia Villas del Campo la mañana de este lunes confirmaron fuentes policiales. Los hechos ocurrieron sobre la avenida Jardín entre privada Lobelia y privada Girasol de la mencionada colonia. El cadáver fue localizado dentro de una bolsa de plástico con lesiones de arma de fuego. Tras un accidente automovilístico ocurrido la mañana de este lunes, un hombre murió luego de impactarse de frente con otro auto mientras circulaba sobre el Boulevard 2000 a la altura del kilómetro 31.5. De acuerdo con la información, el trágico accidente tuvo lugar hacia las 7.30 horas, luego de que los autos se impactaran de frente y uno de ellos volcara, causando la muerte de su tripulante de aproximadamente 35 años.